Por sus presuntos nexos con el cártel de Sinaloa y por su supuesta responsabilidad en el delito de peculado contra las finanzas públicas de Tamaulipas, las autoridades de México y Estados Unidos tienen listas las órdenes de aprehensión en contra de Francisco Javier García Cabeza de Vaca. En su expediente criminal, se da cuenta de operaciones financieras y adquisición de bienes inmuebles por montos, que no resultan acordes con sus ingresos por 48.5 millones de pesos entre 2013 y 2019. Se le acusa de delincuencia organizada, lavado de dinero y desvío de recursos públicos, informó el portal Contralínea. El medio antes referido señala además que el gobernador panista habría pactado con el Chapo Guzmán antes de su aprehensión y posterior encarcelamiento en Estados Unidos. También lo vinculan a cárteles de Colombia. Contralínea cita que existe un grueso expediente contra el actual gobernador tamaulipeco, el cual describe detalladamente las empresas fantasmas que fueron utilizadas por García Cabeza de Vaca, los nombres de todos sus cómplices, los familiares involucrados, que incluyen a esposa, padres, hijos, hermanos, las propiedades y otros bienes adquiridos con dinero sucio, los múltiples viajes realizados al extranjero, así como intrincadas operaciones financieras que permitió al mandatario panista acumular cientos de millones de pesos por supuestos vínculos con el narcotráfico y cuyos recursos fueron lavados a través de varias empresas fachada para ocultar su origen. Entre los puntos destacados del expediente está la revelación de que García Cabeza de Vaca y algunos familiares acumularon 30 propiedades, 18 en México y 12 en Texas, Estados Unidos, por un monto aproximado de 160 millones de pesos. Los involucrados en la propiedad de esos inmuebles son el gobernador y su esposa Mariana Gómez Leal, su madre María de Lourdes Cabeza de Vaca, su papá Manuel García Oresti, su suegro José Ramón Gómez Reséndez, sus hermanos el senador Ismael y José Manuel García Cabeza de Vaca, entre otros. En dos extensos reportajes, Contralínea detalla los movimientos financieros y las empresas fantasma que fueron utilizadas por García Cabeza de Vaca, así como el nombre de sus cómplices. Desde el año pasado la Fiscalía General de la República presentó una solicitud de declaratoria de procedencia contra el gobernador de Tamaulipas por la probable comisión de los delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada. La Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió posponer una semana la resolución del desafuero del gobernador de Tamaulipas, por lo que se espera que la situación jurídica de Cabeza de Vaca se defina después de las próximas elecciones de este domingo 5 de junio.